digamos no son buenas construyendo no son digamos como Mauricio Castedo que está queriendo hacer algo hay otras que básicamente tienen otro tipo de habilidades algunos por ejemplo son les gusta más la programación algunos programan muy bien manejan muy bien la programación y que también para ellos podría ser un trabajo de investigación hacer algún tipo de programa entonces fíjate este ejercicio de examen este ejercicio de un examen fíjese donde usted tiene una altura de tanque tiene el tanque de almacenamiento y básicamente tiene una red si aquí en vez de edificios pusiéramos casitas o piletas públicas entonces ya tendríamos un ejercicio tipo de uno con una red más digamos no ahora ustedes saben por ejemplo tienen el trabajo para este segundo parcial que es justamente de hacer una red de distribución ¿no? entonces lo que usted tiene que hacer acá es a ver les voy a mostrar un un su proyecto el proyecto que van a realizar entonces ¿qué es lo que tienen acá? esto tienen que llevar a un plan ¿no? porque un plano tiene que tiene que tener tiene que construirse de acuerdo a lo que el plano indica entonces en ese pero necesitan también la ayuda de un programa porque definitivamente a veces bueno cuando tenemos redes muy grandes como la ciudad de Cochabamba pero en Cochabamba debe tener muchas cuantos manzanos o sea imagínate es interminable entonces no vas a hacer de forma manual eso nunca entonces lo que necesitas es un programa computacional en este caso nosotros vemos el programa el Epanet el Epanet es un programa gratuito ¿ya? entonces el Epanet te simula te hace simulaciones de redes no sé si tienen ahorita acá a ver voy a buscar acá el Epanet no entonces usted está pudiendo ver el Epanet que digamos que digamos él tiene un embalse puede tener embalse puedes colocar nudos ¿tienes una tubería? ¿tienes una tubería? bueno fíjate este es un programa que se utiliza para hacer el cálculo por ejemplo ahorita si yo dibujo el examen ahorita que les estoy mostrando este ejercicio esto sería básicamente hacerlo esto en este programa que es el Epanet que es un programa gratuito no es es un programa gratuito de la acá entonces fíjate es un programa totalmente gratuito y que está abierto para todo el mundo ¿sí? la traducción al español lo ha hecho la Universidad Politécnica de Valencia ¿ya? entonces Epanet se ha creado en la en los Estados Unidos en la agencia de protección de desastres naturales en la universidad en una universidad más entonces ¿qué es lo que ocurre en la Epa? en la Epa lo que ocurre en jóvenes es de que el programa es gratuito es así gratis pero también su código fuente ¿ustedes con quién han pasado la parte de la de programación? a ver ¿con quién han pasado programación? ¿verdad jovencitos? a ver a ver Fabricio Fabricio ¿cómo están? ¿qué es lo que ocurre? yo programación con el ingeniero Florero y y sistemas con el ingeniero Sac ingeniero ya bueno en este caso solamente programación a ver ¿qué más? a ver ¿y a quién de ustedes le gusta programar? ¿a quién de ustedes les ha gustado programación? con el ingeniero Florero también pero ¿a quién le gusta programación? ¿a quién? a ver a mí me gusta programación ingeniero ¿con quién has pasado programación? con el ingeniero Florero ya a ver el código fuente si te gusta programación por ejemplo tú puedes recuperar el código fuente de este programa y hacer casillas acá ¿por qué? porque el programa es gratuito eso es lo que ha hecho el Watercat el Watercat agarrado y ha recuperado el código fuente del Epanet y lo ha transformado en el Watercat por eso es que cuando tú agarras un proyecto en el Watercat lo puedes exportar tranquilamente al Epanet porque el Watercat tiene como código fuente el Epanet ¿ya? entonces ¿qué es lo que yo les digo acá? el Watercat ¿qué es lo que hace el Watercat jóvenes? el Watercat tú puedes trabajar en el AutoCAD y automáticamente exportarlo al Epanet y te da como resultado planos ¿sí? ahora a ver ahorita no entienden digamos pero vamos a ver este es su el proyecto que van a hacer ustedes ahora en este en este parcial van a hacer este barrio aquí tienen sus curvas de nivel aquí están las curvas de nivel y es un barrio donde tienen que ubicar donde va a estar el tanque de agua y hacer el diseño de esta red de distribución entonces ¿cómo es que tú puedes tener como ustedes van a ver por ejemplo que en el Epanet hay un programita que se llama el EpaCat usted entra al al internet baja el EpaCat y el EpaCat te transforma tú puedes aquí dibujar automáticamente una una red y el Epanet te lo reconoce para no estar dibujando así paso por paso aquí un manzano ¿no? o sea poner tuberías las cotas ¿no? ¿no? agarrar y que yo esté agarrando uniendo y después voy a colocar voy a colocar voy a colocar voy a colocar por decirles esta si esta es una red pero en esta red ¿qué tengo que asignar yo a estas tuberías? diámetros fíjate longitud diámetro rugosidad ¿no? esto digamos en estos tramos es fácil pero cuando yo ya les doy un proyecto así como en el examen como en el este este va a ser su proyecto para red abierta ¿sí? entonces en este en este proyecto ustedes tienen que diseñar esta esta zona ¿ya? pero si ustedes diseñan esto jovencitos a ver van a tardar harto en asignar entonces uno puede agarrar cuando hacen el watercat puede agarrar tiene aquí a las redes y puedes recuperarlas directamente en el watercat ¿sí? y puedes dibujar o sea el epanet uno no te dibuja no no te va a dibujar o sea yo puedo agarrar y puedo recuperar tengo que tengo que tengo que dibujar de forma manual ¿sí? si yo dibujo de forma manual en el en el watercat en el epanet o sea tardo bastante tiempo ¿ya? entonces usted puede descargarse el epacat del en el internet que es un emulador que les ayuda a realizar este trabajo entre el epanet y el autocad ahora ¿cuál es el experimento que puede hacer alguien en que le gusta programar? porque eso también es algo que le gusta y le va a ayudar y para esta materia digamos ¿qué es lo que podría hacer? podría agarrar y por ejemplo este ejercicio de examen que automáticamente yo haga en el en el autocad esta altura ¿no? esto tengo una altura ¿no? tengo una altura baja de forma vertical cae viene acá viene acá viene acá y así y automáticamente que se me que reconozca el epanet y yo pueda hacer correr y el resultado o el resultado del epanet me lo mande al watercat entonces eso pueden hacer ¿sí? al que le gusta programar va a poder hacer esa interfase como les digo el el epanet es abierto su código fuente es abierto o sea tú puedes agarrar y cambiarle tu nombre y ponerle Miguel Ángel Velasco listo eso es lo que les quiero decir ¿ya? y eso también vale jóvenes eso pueden tener a sus es como hacer un experimento ¿está claro jóvenes? a ver tiene alguna consulta alguna pregunta ingeniero buenos días buenos días tengo una consulta según a lo que yo he visto por ejemplo el epanet no te se conocen las cotas y el watercat te se conocen las cotas automáticamente podrías de curvas de nivel podrías generar las cotas ¿estoy en lo correcto o o se puede hacer de otra manera ingeniero no a ver no el 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 epanet tú puedes crear un tramo de redes en el autocad por ejemplo a ver tienes aquí el proyecto este es tu proyecto acá está tu proyecto entonces yo para que el epanet para que el watercat me reconozca yo tengo que crearme aquí un layut un layut y aquí en estos en este layut tengo que básicamente acá tener una casilla de de líneas ¿ya? acá en esta parte fíjate aquí está todo lo que hay por ejemplo tienes equipamiento está está encendido lo voy a apagar el equipamiento ¿no? no sé que se habrá apagado pero ahí se ha se ha apagado algo ¿no ve? entonces ¿dónde está equipamiento? voy a encender nuevamente equipamiento fíjate a ver dónde hay a ver aquí nominación de calles dice fíjate lo voy a apagar fíjate se ha apagado ya no hay las calles acá pero voy a encenderlas fíjate ha aparecido ¿cachas? en el watercat tú tienes que crearte una línea o sea un una capa una capa como estas donde tú digas red de agua digamos fíjate aquí tengo la red de agua fíjate ahí está no va a ver que no se note y demás pero bueno es una red de agua a ver si yo donde estén no sé si si pueden ver ustedes voy a apagarla a ver vamos a ver acá la vamos a crear acá no estoy pudiendo bueno ya o sea yo les digo aquí está vamos a vamos a cambiar de textura ahora van a ver voy a voy a encender el 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 la red de agua va a estar en amarillo aquí han visto voy a borrar las curvas de nivel dónde está curvas de nivel no sé cuál es a ver quiero borrar esto set up todo lo que dice top set up ok fíjate ahora sí ahora sí se ve no vejo jóvenes fíjate el agua está la red de agua una red de agua cualquiera o sea pero al final qué es esa red o sea no es una red de agua sino es un es un trazo ¿no ve? miren este es el barrio fíjate pero yo voy a trazar una red de agua he trazado cualquier red ¿se puede ver no jóvenes? miren aquí está una red ¿sí? ¿se ubican? sí se ven que ya esta red de agua este layut pero este layut aquí es lo que tienes que hacer que reconozca el watercat no te va a reconocer todo te va a reconocer este este layut con sus distancias sus diámetros ¿ya? eso es lo mismo lo que les estoy indicando que ustedes hagan porque yo puedo agarrar esto y voy a encender nuevamente todas las capas y la red de agua la pago fíjate puedo agarrar y digamos hacer esto voy a creo que es JPG que le conoce el 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 Epanet fíjate lo estoy guardando ahorita esto en el en mi escritorio en cualquier sector un in no 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 lo he guardado fíjate lo he guardado ahora yo vengo al epanet vengo exportar esto lo voy a borrar ya porque no quiero voy a exportar exportar ah puedo exportar un DXF no entonces fíjate tú puedes ahorita exportar ahorita te da la opción de exportes ah en este puedes exportar bueno ustedes van a chequearlo chequenlo mejor yo voy a exportar solamente como 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 imagen vamos a ver ah no no me deja no me deja exportar a ver a ver como fondo de pantalla pero si me va no sería importar IG no sería importar ahorita no un cachito JPG no me he guardado no a ver ah no me ha guardado que punter bueno en realidad tengo que guardar este este el plano no me ha guardado en JPG no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O sea, esto está libre para que ustedes puedan mejorar, digamos, los trabajos más fáciles que les he planteado. Ya se lo ha agarrado Mauricio Cartagena, que es una cosa muy sencillita. Y hay otro joven más. No sé si está el otro. Que ya es para el día máximo, lunes, martes, que tienen que presentar. ¿No? Entonces, pero para todos está abierto, para todos los que quieren, ¿no? A Farfán es, ¿no? A Fabricio Farfán. Ya has debido acabar, ¿no, Fabricio Farfán? Falta. Falta de un poco, ingeniero. Ya, entonces les digo, es para que ustedes mejoren y traten de trabajar en algo diferente, digamos. No es llevarlos por lo malo, digamos, para que ustedes puedan realizar el trabajo, ¿ya? Ahora, estamos en esto, que determinar la altura de un tanque. Esto es un ejercicio de examen. A ver, traten de resolverlo, porque es lo que les vamos a preguntar, ¿sí? Bueno, entonces, determinada altura de este tanque, por ejemplo, dice que el caudal máximo horario es de 50 litros segundo. Las cotas en los puntos A, B, C, D son de 2,200, 2,219, 2,219, respectivamente, y a distancia de 200 metros A, B, B, C y B, D. Sí, las velocidades deben estar en el... Bueno, esto ya está de más, digamos, porque esto no... no debería ser parte del ejercicio. Lo que sí es parte del ejercicio es las presiones. Esto, como les he dicho, es una parte de... Bueno, para que vean, o sea, como les he dicho, lo más fácil acá es ver las líneas piezométricas, ¿ya? Bueno, vamos a ir viendo, entonces, su caudal máximo horario es 50. Aquí, fíjate, 50. Entonces, vamos a ir por dos tramos, por este lado o por este lado. ¿Cuál es el caudal que va a pasar por B, C y cuál es el caudal que va a pasar por B, D? A ver, a ver, calculen. A ver, hagan esto ahorita, hasta que en unos 5 minutos... ¿Cómo es, jóvenes? ¿Cómo les ha ido? ¿Cuánto han sacado? A ver, Miguel, ¿cuánto han sacado el caudal? A ver, no, ¿dónde está, no? Mauricio Castedo. ¿A ver dónde está Castedo? Mauricio Castedo. A ver, ¿está Mauricio Castedo? ¿Cuánto te ha sacado el caudal? En el tramo B, D. Aún no lo dice, ingeniero. Ya, tienes menos puntos por no hacer eso. A ver, hay que trabajar jóvenes, pucha, por eso es que dan mal sus... Es que todavía estoy buscando un tipo de silicona, ingeniero, para que no haya ni una fuga. No, es que esta es hora de clases, tienes que estar pasando clases. No puedes estar en otro lado, pucha, pero bueno, con razón están con malas notas, jóvenes. Vamos a encontrar entonces, fíjense, fíjense ahí. Primeramente vamos a ver sus diferencias de cotas, ¿no? Ahí, en A es 2.200 y hasta el punto B es una diferencia de cotas de 5 metros, ¿no? Entonces, cada sector puede estar ustedes ya trabajando 0.028 metros cúbicos. No, imposible, imposible. Ah, claro, puede ser, porque es 50 en litros segundo, ¿no? A ver, eso sería 28 litros segundo que está pasando por BC, ¿no? ¿Quién ha dicho eso? A ver, a ver, ¿dónde está? 28, es José Alejandro Mamani o Félix Valderrama, ¿sí? Puede ser, más o menos, a ver, tiene coherencia. A ver, veamos, ¿sí? Sí, porque, a ver, fíjate, ¿por cuál va a pasar mayor cantidad de agua? ¿Por BC o por BD? A ver, Fernanda. ¿Por cuál de los tramos crees que hay más agua? ¿Por BC o por BD? La que más pasa agua es por el BC. Me ha salido 27.78. ¿Cuál? ¿Qué pasa de ahí? Es el BC que me ha salido ahí. 17.78. Y de BD, 22.22. Ya, está bien, pero la respuesta es por BC, ¿no? BD está muy bien, así tiene que seguir, está muy bien. Entonces, vamos a ver las diferencias de cotas. Dígate, tenemos 5 metros, 10, 15. Todas son a favor, todas son favorables. Porque esta cota de acá es el punto más alto, ¿no? Entonces, vamos a ir sacando la longitud virtual. Tenemos el caudal unitario. Y fíjate, BC sale 28 o 27. Se está viendo lo que ha sacado Fernando, pero alguien me dijo 28, ¿no? Alguien está nomás. Vamos a ver dónde está. 28, José Alejandro Mamani. Está más cerca, la verdad, digamos, ¿no? 28, ¿listo? 28, 22 litros segundos, ¿no? Trabajamos con algún tipo de velocidad. Vamos a encontrar en el primer tramo una pérdida de 0.75 metros, que es pequeña. Encontramos en BD con diámetro de 15 y vamos a obtener una pérdida de 8. Fíjate, aquí ya es importante este valor de 8, ¿no? Porque ya en el tramo en el tramo en el tramo BD. Pero al tramo BD yo me acuerdo que si yo he dibujado la línea piezométrica. Ahora, fíjate, yo tengo 185, o sea, voy a tener 15 metros de desnivel. Fíjate. Entonces, con la presión mínima que es 13, yo casi estaría empatando, ¿no? Tendría 2 metros de desnivel, ¿sí? Más 8, entonces estaríamos hablando con una altura mayor a unos 15 metros, ¿sí? O para llegar a 13, digamos, ¿no? ¿Estamos bien? Eso es rápidamente mirando la línea piezométrica. Siempre tienen que mirar la línea piezométrica o en su cabeza imaginarse, así como han visto geometría descriptiva, imaginarse con cuánto estamos para ir analizando. Ahora vamos a ver el tramo BC. En el tramo BC igual tenemos un diámetro de 0.15, o puede ser 0.2, cualquiera de los dos, y nos da 7, ¿no? Entonces, vamos a ver, ese sería el tramo más desfavorable, ¿no? Entonces, ahí vemos la altura por el... Sí, ¿no? Les he dicho que es el tramo más desfavorable. Fíjate, tienes 12.40 como mínimo, y en el otro 6.80. Entonces, la altura del tanque mínima para cumplir los 13 debería estar en 11.40, ¿no? Pero como no hay 11.40, podemos ponerle una altura, bueno, en el punto... Para cumplir, ¿no? En un punto de... ...que tenemos 11.40, pero tendríamos que hacer un análisis por contras, ¿no? Más o menos nos sale 14 metros y ponemos una altura que yo requiera, digamos, ¿no? Entonces, fíjate, aquí tienes los 11.40 que hemos sacado como mínimo, fíjate. Aquí tienes 0.75 de diferencia. Entonces, mi presión residual va a ser 15. En el otro tramo, tengo 0.75 menos 8.85, me va a dar una presión residual de 17.55. Y a este otro lado me va a dar una altura de... ...presión residual de 13. Ahora, vamos, ¿qué pasaría en el examen? Digamos, ¿qué pasaría en el examen? Si Mauricio Castedo, que va a dar en el centro de agua su examen, Mauricio saca... ...10 de altura de tanque. ¿Cuánto sería su nota, Fernanda? ¿Cuánto le pusieras de nota? Un 80, que se acercó a Bartos. ¿80 se acercó a Bartos? Cero. Cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, en realidad, si yo pongo aquí 10, aquí ya no te va a dar tu presión. En el punto C no te va a dar 13, sino te va a dar... ...11.6. Y si te damos el punto 6, es menor a 10. Entonces, no cumple, es cero. No es por acercarse, digamos. Ahora, ¿cuánto le voy a poner Eric, Eric Félix a la Fernanda? Si la Fernanda me ha puesto 15. Un 60, Inge. Un 60, mira. Oh, Fernanda, creo que está... A ver, a ver otro, a ver. Mauricio Castedo, ¿cuánto le pusieras a la Fernanda? Yo le pusiera 100, Inge. ¿Y el Miguel? Fernanda, tienes un admirador. Es Miguel Ángel Velasco. No, es mi amigo, Inge, es mi amigo. Tu mejor amigo, está muy bien. Le pusiera así. A ver, alguien más realista, a ver. Roger Soto. Roger, ¿cuánto le pusieras? Un 80, Inge, porque está cerca, a lugar de la presión de su doctor. Uy. Ya otro, otro. A ver, le pregunté a una chica, Laura. A ver, ¿dónde está? ¿Laura está? ¿En clase está Laura? María Laura, cualquiera de las Lauras. Tengo hartas Lauras. Aquí todos nos llevamos bien, Inge. Todos nos ponemos buenas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, una de las Lauras. A ver, voy a ver. Antes de que diga nombre. Y si no está en clase, le voy a quitar puntos, como Castedo. Castedo no ha respondido, aquí sí que no esté en clase. Se ha salido. A ver, ¿dónde está? A ver. Aquí está María Laura Rojas. Cien. Qué chistoso. A ver, ¿dónde está? Laura Vásquez. A ver, ¿dónde está Laura Vásquez? Laura Vásquez. A ver, encienda su cámara y su micrófono. ¿Dónde está Laura Vásquez? A ver. A ver, Laura, ¿dónde está? Laura Vásquez. ¿Dónde está? Uy, chamamos de disinuido. A ver, enciende tu cámara. Enciende tu cámara, Laura. Ya. A ver, ¿dónde está? Laura. Se encende. Se da igual que el Castedo. En su trabajo ya. ¿Cuánto le pusieras, Laura? Un 60. Un 60. Ya está. Está muy bien. 60, dice. A ver. Ya. A ver. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Si yo le pongo, a ver, si tú elevas 5 metros más. O sea, va a ser 15. Entonces, yo estaría aumentando un tramo más de hormigón. ¿No? O sea, de columnas. Aquí cuatro columnas. Cuatro vigas. A ver. ¿Qué es lo que va a ocurrir en la vida real? Que no le van a contratar a la Fernanda. ¿No ves? O sea, van a decir, no, o sea, no le podemos contratar a usted, señorita, porque de repente hay otro joven, que es otro ingeniero, Roger Soto, digamos. A ver, Roger Soto, enciende tu cámara. Roger Soto nos ha dicho 11 metros con 40. Entonces, nos está haciendo ahorrar. Nos está haciendo ahorrar en vigas y en columnas. Su presupuesto es mejor. Y va a funcionar. Por decir, Roger Soto ha dicho 14. Entonces, ¿de qué sí va a funcionar lo de Fernanda? Sí, claro que sí. Pero que ya no le van a contratar, eso ya escapa a nuestra responsabilidad, digamos, ¿no? Entonces, por lo que ha hecho funcionar, la Fernanda tendría 51, ya, 52, ya, listo. Porque no está mal, ha funcionado. Pero Roger Soto se ha puesto, digamos, 11, 40, 11, 60, tiene, sí, 11, 40, tiene 100, ¿no? Entonces, él es el que ha sacado el valor óptimo, digamos, ¿no? Pero la Fernanda no se ha aplazado, pero ha pasado de curso, pero sabiendo, digamos, ¿no? O sea, está bien. Y Miguel, que ha puesto 10, o el Castelo, que ha puesto 10, se ha limpiado porque tiene que volver a, bueno, vuelve a insistir, digamos, un semestre más no pasa nada. Digamos, joven ni puede pasar un semestre más, pero la cosa es que... No sé si han comprendido, jóvenes, a ver. Ese es un ejercicio de examen, así son los exámenes. Nada más les puedo preguntar. Entonces, en la pregunta deberíamos de implementar el más eficiente, ¿cuál sería el más eficiente, digamos, en la red para la altura más eficiente sería implementar esa preguntita? ¡Gracias! ¿Qué consultas más tienen? A ver, jovencitos, a ver, con respecto al ejercicio, para que no, para que esté claro, ¿no? Porque con esto hemos acabado red abierta, la siguiente clase es red cerrada, y bueno, ya estamos viendo también el proyecto, ¿no? El proyecto va a ser esto. Aquí tienen, esto por red abierta, esto lo vamos a guardar ahorita mismo en el... En el clase... Una preguntita, el proyecto que nos dio el auxiliar, ¿es otro? ¿Es otro o este mismo es para otro proyecto, Ingen? ¿Hay alzada la auxiliar, no es de red abierta o todavía? Sí. Sí, uno nos dio, Inge, uno de... De una OTB que habíamos hecho, nos ha dado igual así, grande, igual, Inge. Este es chiquito, a ver... Este van a ser, pues, es más fácil. Voy a hablar con el auxiliar, este se los voy a poner ya su... A ver, voy a ver, ¿cuál es más grande? A ver, voy a ver, ¿está en el Classroom, lo del auxiliar? A ver, veamos, por ahí es más grande. A ver... A ver... ¿Aquí está? De mil por mil, Inge, mil metros por mil metros. ¿Dónde está? A ver... ¿Acá está? ¿Acá se los ha subido? Ingeniero, no está ahí. No, al grupo de WhatsApp. No, no, no está mencionado, Inge. O sea, no, nos dijo, nos dio la idea de cómo va a ser nuestro proyecto todavía. Ah, no les ha... Ah, ya, entonces, esto van a hacer, pues, entonces. Está muy bien, Fernan. Vamos a guardar, esto lo voy a guardar en el... En el... En el disco. Y antes voy a... Vamos a abrir, entonces, acá. Aquí. Aquí. No, 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 no. Ahora vamos a crear esto opcionalmente. Ya me está... A ver... ¿Dónde está? Ahora tengo que crear su tarea. La materia. La materia. Bueno, vamos a hacer red aviopi reterrada. Es la diferencia de una semana, básicamente. Ya. Debemos añadir. Seguiremos. No, no, no. Pues, vamos a hacer mes andersos. Podemos lanzar. Y los datos para calcular la presión, digamos, de población, esos datos más nos pudiera facilitar, ingenio, o de qué lugares sería este sector. Ya. A ver, voy a, voy a, a ver, voy a, voy a buscárselos eso más. Ya, se los voy a pasar eso más. Es la zona de, es, Jarkamayu se llama la Otevi. A ver. Ingeniero, una consulta. Dime. Saria Bensi, nosotros ya habíamos investigado la población de un área del anterior proyecto, de una zona, ¿no? Jarkamayu. ¿Qué zona que dices? Jarkamayu. Cada uno de nosotros creo que hizo un trabajo, ¿no?, de los parámetros de una zona ya. No sé si podríamos trabajar diseñando la red de esa zona. A ver, a ver, no, 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 no te comprendió muy bien lo que me dices. Un poquito tu, tu señal. Sí, realizamos el proyecto de línea de adopción para una zona. Dejemos datos de, de una zona, ¿no?, del anterior proyecto. No sé si podríamos diseñar nuestra red abierta para esa zona. No, 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 esta van a ser, ya tienen sus datos, ya tienen las casas más ahí. Entonces, hagan esto. Voy a, hoy se los voy a subir la parte de la, del estudio de parámetros básicos, de algunas cosas importantes de ese bar. Pueden buscar en el Google Map también. Pueden buscar en el Google Map también. ¿Qué consulta más tiene, jóvenes? A ver. ¿Qué más? ¿Qué consulta más tienen, jóvenes? Ya les voy pasando entonces, Tomás. Ya tienen ahí el plano, ya pueden estar trabajando. ¿Qué consulta más? Señor, una consulta. Dime. Lo vamos a hacer en grupo, como estuvimos haciendo los proyectos. ¿Cómo, cómo? Anterior proyecto lo hemos entregado en grupo. ¿Lo vamos a seguir manteniendo? Claro, eso es en grupo nada más. Lo mismo, grupos. Pero bien hechito. ¿Se puede individuar en qué? ¿Quién dice eso? Gisela. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado, Gisela? ¿Qué? ¿Por qué? A ver, enciende tu cámara, Gisela. ¿Qué ha pasado? ¿Estás muy lejos? No, es que ya no tengo ningún tipo de relación con mi grupo. No se mencionaron tampoco hace un tiempo para hacer el proyecto. A ver, a ver, encendé tu cámara, pero, pucha, por ahí no existes, por ahí eres un robot. Encendé tu cámara. A ver, ya, ya. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te duele? No, es que no tengo ya relación con mi grupo. No se mencionan. Tal vez han dejado la materia o están ocupados. Por eso le pregunto. Sí, sí, puedes hacer de forma individual. No, no hay problema. Pero siempre es mejor que en grupo, digamos, ¿no? Es más fácil. Pero bueno, ya no. Ah, no, pero ustedes son millones, ahora que me acuerdo. Son hartos. Tienen que hacer nomás. Bueno, con los que han aprobado, con los que están en clases, digamos, ¿no? Con los... Debe haber algunas personas que sí van a clases. Bueno, que sí están, digamos, ¿no? Ya. No, no hay problema. Ya, dale, Gisela. Pero tal vez puede ser con Fernanda, qué sé yo. Porque Fernanda no tiene grupo. La otra vez me estaba llamando y me dijo que no tenía grupo para hacer trabajo de investigación. No, déjame. Tengo grupo para hacer. Ah, ¿no he visto material? Sí, sí. Ah, ya, ya, ya. El proyecto se te... No, ya, 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 bueno. Ya, entonces, vean ustedes, jóvenes. Yo quisiera que hagan en grupo porque en realidad son muchos. Pero al final los que entran a clases son pocos, son 76. Espero que los 76 que están aquí aprueben. Es lo que más quiero. Claro, los que están en clases, ¿no? Como Castelo, que... ¿Dónde estará? Creo que está en la cancha. Ya, no sé, pero él no está en clase. Los demás sí. Entonces, yo creo que no hay problema, ¿ya? ¿Qué consulta más tienen, jóvenes? Si no, con eso habíamos concluido. Ya red abierta. Ya nos veríamos en la siguiente clase, jovencitos. ¿Tiene alguna consulta? Bueno, ingeniero. Nos vemos el día de mañana. Ingeniero, buen día. Buen día, Ingeniero. Este proyecto que acaba de dar es oficial, entonces, para el segundo. ¿Lo del auxiliar queda afuera? ¿Lo descartamos, Inge? ¿O cómo va a ser? Claro. Fernanda ha indicado de que no ha dado, en realidad, esté en el grupo. O sea, lo que es oficial es lo que está en el classroom. Aquí está. Ya está. Ya les he pasado la red del plano. Ya está proyecto. Y ya tienen fecha de presentación también. ¿Dónde está? El otro proyecto que mencionó Ingeniero Experimental solo es como un informe, ¿verdad? O sea, de... Aquí está. Red abierta. Ya tiene fecha. Ah, no. El del experimento es un experimento. O sea, es algo que usted tiene que... Funciona o no funciona. A ver dónde está Farfán. Farfán es el que ya sabe. Si funciona, tiene notas. Si no funciona, cero redondo. Si no eres bueno en hacer trabajos manuales y de repente te gusta la programación, porque tampoco no puedo cerrarme. Y puedes trabajar en tu casa haciendo un programa. Ya les he explicado cómo pueden mejorar el Epanet. Digamos, ¿no? El código fuente es abierto. No vas a hacer ningún programa de corrida. Porque puedes utilizar el interfase y eso también vale, ¿sí? Algo que ustedes puedan hacer un programit, ¿no? Ya sea, claro, programa van a hacer ustedes con el Ingeniero Florero. André, ¿qué programa ven con el Ingeniero Florero? A ver. ¿Qué programa ven con el Ingeniero Florero? ¿Quién más da computación? El Ingeniero Saca más da. Saca. ¿Y con el Saca qué programa llega? No, no sé. No tengo computación. ¿Quién más? ¿El Ingeniero Zabalaga sigue dando? Sí, igual sigue dando y usa el Varda. ¿Ya? ¿Y quién? Delphi. Sí. Miren, el Epanet utiliza Fortran. Fortran para Windows, que es parecido al Delphi. Entonces, lo mismo. O sea, van a poder hacer magias. Si saben utilizar bien el Delphi, porque es lo mismo que el Fortran para Windows. O sea, creo que utiliza Fortran, el Epanet. O es Delphi, pero es abierto. O sea, no va a tener, o sea, si sabes, el Delphi es lo mismo que el Fortran, ¿no? Entonces, no hay problema para el Fortran, o creo que es Delphi, no estoy seguro, pero es una interfase entre el AutoCAD. El AutoCAD utiliza los Lisp, ¿no? Todos pueden ver también el Lisp, ¿no? Por eso, como les digo, al que le gusta programar, ¿no? No a todos les gusta programar, digamos, ¿no? A mí, por ejemplo, no me gusta programar, ¿no? Sé algo de programación, pero no es algo que me gusta. Pero yo sé que hay muchos en Ingeniería Civil que les encanta programación y yo les felicito porque ellos pueden estudiar hasta un doctorado. Porque para ser doctores necesitas harta programación. Harta programación inglés también, ¿no? Entonces, eso les ayuda bastante. Son herramientas que te ayudan, que te dan un plus. Entonces, bueno, eso yo les felicito. Por eso, tengo otra consulta más. Y los que quieran pueden utilizar el Venturi para hacer medidores de agua también con arduinos. Sensores de nivel con arduino también. Hay algunos que les gusta el arduino y trabajan en eso, ¿no? Como les digo, o sea, es amplio. Esto es sanitaria. Esto es todo lo que se ve en la red de agua, ¿no? Entonces, no me pongan sistema contra incendios, o sea, porque no vas a construir un sistema de incendios. O sea, es algo complicado. En cambio, ¿qué se iba a hacer? Por ejemplo, con arduinos, un medidor de agua, un medidor de nivel. Es como en colegio les hacen hacer un autito, ¿no? En robótica. A mi hijo le ha hecho hacer un autito con robot. Compró arduinos, ¿no? Eso dan en colegio. Una aplicación para sanitaria es... Pueden utilizar arduino y pueden jugar con nivel o realizar un medidor de agua. Utilizando el Venturi más. Y el Venturi lo hacen... Bueno, ustedes... Ya vean cómo que... Imagínense, pues, jóvenes, tantas cosas que hay. Pero bueno, como les digo, esto no es obligatorio. Quería preguntarle... Ya... Inge, quería preguntarle si se podría hacer en escala un tanque elevado y con este... Un tanque, digamos, que succione agua y que lleve arriba y luego distribuya. Inge, eso quería preguntarle si se puede hacer con tipo real, con cemento, con todo, digamos. Tenemos un tanque elevado en escala... Con cemento, pero... En escala... Tendrías que presentar, qué sé yo, para mañana el plano en 3D, en AutoCAD, primero. Para poder entender qué es lo que estás queriendo hacer, digamos, ¿no? Porque podrías hacer esto en AutoCAD automáticamente y lo puedes hacer luego en escala. Pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo tendría que ser instalar manómetros, o sea, instalar... Ver líneas piezométricas. Eso es lo que nos interesaría en este caso. Sí, Inge, entonces mañana le voy a presentar el diseño. Y luego lo vacío, pues, el tanque Inge en 3D, digamos, en escala con... No, no, no. Con hormigón, todo Inge. No vas a vaciar nada. No. Primero vas a traer el plano, como un ingeniero. Traes el plano en AutoCAD en 3D. Puedes traer al laboratorio de la universidad, al casa, y lo vemos. Pero en plano. Tráelo en plano primero. Para ver qué cosa vas a hacer. Porque luego vas a traer algo y para en vano vas a gastar tu cemento y demás. Voy a mirar. ¿Y qué es esto? Esto hacen en colegio. O sea, como te digo, o sea, no te va a... O sea, tienes que tener algún objetivo. ¿Qué quieres mostrar con eso? ¿Y qué material vas a utilizar? ¿Cómo vas a utilizar la equivalencia? Digamos, ¿no? Una cosa esa, ¿no? Hacer eso, por ejemplo, podría ser construir tranquilamente un medidor de un flujómetro. Un flujómetro utilizando el teorema de Venturi. ¿No? Entonces, eso sí puedes construir. Construir tuvería de tres cuartos o de una pulgada, reduces a media, generas la diferencia de velocidades, presiones. Entonces, diferencia de presiones, ya automáticamente calculas el caudal. Eso puedes generarlo con el Arduino. El Arduino automáticamente te puede medir los niveles. O sea, abra sus mentes. Pero a ver, trae tu plano. A ver, vamos a ver qué se puede hacer con lo que traes. Pero trae el plano primero. Algo que no te cueste. ¿A qué hora? Para ver si funciona. ¿A qué hora se puede pasar, Inge, por su oficina? Desde las ocho, todo el día estoy ahí. Pero el martes igual han venido. Ha venido este castedo. Han venido Farfán. Han venido muchas hartas. Han ido a buscarme la U. Yo no me hago problema. O sea, en la universidad podemos hablar, digamos, podemos ver, digamos. Pero he visto que hay gente que sí utiliza Arduino. Sí sabe utilizar Arduino. Como les digo, en colegio hacen robots. ¿No? Entonces, como te digo, o sea, no es nada novedoso. ¿Ya? Pero ustedes pueden aplicarlo también. ¿Ya? En esta materia. Aplicación a esta materia. Ya. Listo, jovencitos. Nos vemos entonces hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Inge. Hasta lunes, hasta el lunes. Hasta mañana, Inge. Gracias.